¡Gracias! Vamos a ver, y es un documental que habla precisamente de lo que está atrás de la máscara. Mucha gente, mucha, mucha gente cree que el Hijo del Santo, pues tuvo toda la mesa puesta, que todo fue fácil, pero créanme que no fue así. Tuve unos papás maravillosos, mis papás fueron dos seres humanos muy generosos, dos seres humanos muy sencillos en su trato, y de ellos recibí una educación y sobre todo valores y principios. Por lo tanto, yo tuve un papá muy presente. Con este papá, pues aprendí a jugar fútbol, aprendí a conocer la Ciudad de México. Antes no había... Bueno, a él le gustó el personaje del Santo, pero Jesús Dominique era su... pues era su consejero, le dijo que tenía que ser rudo para que la gente, pues de alguna manera dijera, ¿cómo se va a llamar el Santo si va a ser humano, no? Eso funcionó muy bien. Y yo... Bueno, también tuve esta oportunidad desde muy pequeñito, como a los siete años, mi papá me metió a clases de judo, a clases de karate, para que... Yo creo que lo hacía ya como con esa visión, porque me pudo haber metido al básquetbol o al fútbol, pero no me metía a los... a los... a los deportes de contacto, y como a los 15 años me empezó a llamar la atención la lucha, o sea, entrenar lucha libre, y él me llevó a la Arena México, al gimnasio de la Arena México, con un luchador que lamentablemente ya falleció, que era el profesor Rafael Salamanca. El profesor Rafael Salamanca fue mi maestro, fue quien me enseñó, pues, las bases de la lucha libre, como la lucha grecorromana, la lucha olímpica, éramos un grupo de 15 jóvenes, y los entrenamientos eran muy duros, me acuerdo que el primer día que entrené me dio calentura, y al siguiente día regresé con... con el cuerpo, todo... pues... cuando... cuando no estás acostumbrado a ese ejercicio, pues no te puedes mover, y así regresé, y entonces el profesor Salamanca se dio cuenta de que... de que regresaba, porque me gustaba, entonces, cuando ya estaba listo, mi papá, él decía que me tenía que pulir, así decía, te tengo que pulir, y pulirme, pues a lo mejor era corregir las... las cosas que yo hacía mal, estaría compartiendo mi santuario con todo el público de México, y por todos los extranjeros que nos visitan en la Ciudad de México, entonces, hay mucho por hacer, y muy pronto les voy a dar un aplauso, un aplauso. Bueno, estamos esperando a que nos pasen por ahí. Es una máscara, si no lo vieron por ahí, es una máscara preciosa, rodeada de cerezas, le pusieron más cerezas de los años que... ¡Vamos así! ¡Despierta, santo, despierta! ¡Mira, que ya amaneció! ¡Ya los pajarillos cantan! ¡La luna ya se metió! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Mira, que ya los pajarillos cantan! ¡Mira, que ya los daño! ¡Mira, que ya los daño! ¡Mira, que ya los doy! ¡Mira, que ya los daño! ¡Mira, que la vida! Gracias.